Y la bellísima Miss Universo 2015 visitó a los representantes de la Cruz Roja en Guayaquil. La hermosa Filipina también se solidarizó con los afectados por el terremoto en nuestro país, Romel. Vamos a ver cuáles fueron las actividades en el puerto principal. La mujer más bella del mundo, Bia Alonso Wurzbach, conoció el trabajo que hicieron los representantes de la Cruz Roja en el terremoto del 16 de abril. También compartió con niños y a una pequeña con discapacidad le entregó simbólicamente la banda de Miss Universo. Luego ella se solidarizó con los afectados por el movimiento telúrico. Pero lo que podemos hacer es mantener nuestra fe en Dios, por supuesto, y mantener la fe en todos nosotros y todos aquellos que nos ayudan. La representante del Miss Ecuador, María del Carmen Aguayo, la recibió. Aquí también la nombraron como una integrante más de la Cruz Roja ecuatoriana con un objetivo. El conseguir los recursos económicos para dotar de vivienda digna a miles de compatriotas que perdieron su casita en este terremoto del 16 de abril. Por su parte, el Ministerio de Turismo le entregó a Pia un sombrero de paja, toquilla, chocolates y otros presentes. Y aquí ella agradeció por todo el recibimiento. A la directora nacional de Miss Ecuador, María del Carmen, por invitarme en esta ocasión y también por participar en este momento con ustedes. Al final de la cita, todos aprovecharon para tomarse una foto con Miss Universo 2015. Emilio Zamora, Gama Noticias. Gracias. 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 Gracias.